16, 26 llegando también Vamos a salir con cuidado, con cuidado Se puede que toquen chip, bájale un pie que lo toquen Claro, otro más aquí adelante Gracias por ver el video Vamos a pasar 3 Ahora se la llevó, ¿verdad? Sí, ya Vamos a olvidar que debemos cuidarnos todos los días Vamos a subir Vamos a subir Vamos, Humberto 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 Gracias ¡Gracias! ...por favor, avance ¿Y se va un gran aumento? No hay fila, no hay fila, avance Vayan pegando, vayan pegando No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila, no hay fila No hay fila, no hay fila, no hay fila, no hay fila ¿Qué es eso? ¡Ay, mi vida! ¿Cómo te veo ahora? O sea, tú quieres que nazca el lecho. ¿Cómo me llevas? Nacera que pequeño. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Algo en especial, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te admiro! ¡Te admiro! ¡Míralo! ¡Qué broma! ¡Está recorre! ¡Está recorre! ¡Está recorre! ¡Está recorre! ¡Está bien! ¡Ahí es! ¡Póndale! 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 ¡Bien, Marí! ¡Y ahora sí le doy a usted! ¡Dónde! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Esta del control! ¡Yoselín Velázquez! ¡Seremos primos! A ver si me encontraron Ya llegué Magdalena Javier, ¿de dónde andas? Aquí está Magdalena ¡Van, Dios mío! ¡Van, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno que hay! Hay arreinado un lugar de tantos estudios de tantos estudios de tantos estudios de tantos estudios ¡Gracias! 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 ¡Hasta es la actividadели! ¡Yam! ¡Argas! ¡Dónde vas, uğтрcję! ¡Allam! Estamos buscando el jam, acércate por favor aquí a la zona de llegada, Saola Picol, estamos buscando el jam. Disculpe la pregunta, usted fue uno de los competidores, ¿verdad? Sí. Lo vi llegar pues a la meta. Sí, porque estaba preocupado. ¿Qué se siente llegar y nadar 5 kilómetros? Pues la verdad es que es mi primera experiencia que tengo. ¿Ah, sí? Y pues la verdad me sentí muy bien, muy bien, al último es cuando ya parece que iba a tener algún problema, pero no, estuvo todo. Pero antes usted ya había nadado en otro lado, ¿cómo está la cosa? Solamente siempre he nadado desde un kilómetro aquí. ¿Un kilómetro nada más? Solamente. Órale, ¿su nombre cuál es? José Antonio Ayala. ¿Y edad? 66 años. ¿66? Bueno, pues esa ya es una gran proeza, ¿verdad? Mis amigos, pues es una gran proeza. También usted, ¿usted nadó también? ¿Participó? 56 años. ¿56? Ajá. Ah, usted está chavo entonces. Sí. Está chavo todavía. Hace su tercera vez. Hace su tercera vez. Ajá. ¿Usted su nombre cuál es? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde vienen? Estado de México. ¿Del Estado de México? Estado de México. ¿En Catepec? Ándele, bueno. Pues este video lo vamos a subir al canal del Gallo Pavo, acuérdense, para que lo vean, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Y mándenle un saludo, pues, a sus paisanos y díganle que se atrevan. Saludos, Laza. Estamos competísimos. Cada año estamos jugando en esas competencias de aguas abiertas. Saludos. ¿También ustedes compitieron o no me dijeron que ustedes también? Sí, hemos competido, pero, bueno, aquí camionetra ella sí compitió. ¿A poco? Ayer. ¿Ayer compitió? Hay competencia. Ah, ándele. Órale, órale. Bueno, pues, me da mucho gusto que sean todos unos deportistas y a su edad, sobre todo, tienen más. ¿Verdad? Vale más, ¿verdad? Ok. Bueno, mis amigos, pues, síganse divirtiendo y pasen unos días bonitos aquí. No se vayan luego. Quédense un mes de perdida aquí en el puerto. Ok, saludos a todos. Ahí está.